Gracias. 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 La primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos. En la fiesta de Pascua, Pilato concedía la libertad a un preso, al que la gente le pedía. Había entonces uno llamado Barrabás, que junto a otros malhechores había cometido el asesinato en un motín. Cuando llegó la gente, se puso a pedir a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les preguntó, ¿queréis que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes se la habían entregado por envidia. Pero estos incitaron a la muchedumbre para que les soltara Barrabás. Pilato les preguntó entonces, ¿y qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos gritaban, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato preguntó, ¿pues cuál ha sido su delito? Pero ellos gritaban más y más, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Entonces Pilato, queriendo quedar bien con la gente, ordenó que pusieran en libertad Barrabás y que a Jesús le azotaran y le crucificaran. Hemos condenado al inocente porque es más fácil condenar que comprender, más fácil poseer que compartir y menos expuesto callar que denunciar. Señor Pequé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Proteges caer la tentación y líbranos del mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!